Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien, yo os encuentro, joder, gloriosamente bien porque es que yo lo siento mucho, pero es que me dan una cantidad de contenido impresionante yo estoy muy contento, yo estoy muy alegre, porque es que esto ya es lo último es que es lo último, es que de verdad, es que es imposible no hacer chistes con esto, no hacer bromas no reírte de Sony, si es que es imposible, por favor, no nos obligáis a callarnos es que es imposible, pero vosotros miráis eso, pero miráis eso PlayStation Line Up Tour, despedido, ¿quién le ha puesto el nombre? por Dios, hombre, PlayStation Line Up Tour, ¿pero a quién se le acuerda? ¿Quién ha sido el majadero a la calle? Vamos a ponerle el nombre que realmente tiene este evento El Nintendo Direct de Sony, es que el Nintendo Direct de Sony y como tal, así es como se tiene que llamar que no me engaña, hombre, con palabraja y palabritas el Nintendo dirá de Sony, así de sencillo pero claro, todo está ahí ahora mismo así, con los ojos como platos pero si ya, la PlayStation Experience ¡Oh, Dios mío! ¡Qué nombre tan sofisticada! PlayStation Experience no era ya una mierda de copia del Nintendo Direct no era ya eso, solo que anual solo que anual, así te desmarca así no parece tan copia descaradísima pero PlayStation Experience era el Nintendo Direct de Sony fijaos si son inútiles que ahora han tenido que rectificar, que recular y tienen que hacer más eventos como los Nintendo Direct es que Nintendo Direct surgió en el año 2011 hace ya unos cuantos añitos, ¿verdad? hace ya mucho tiempo PlayStation Experience surge en diciembre de 2014 y con un claro objetivo con un claro objetivo Sony, copiándose se fijó en que el Nintendo Direct además de ser un sitio maravilloso para hacer marketing, para hacer publicidad de sus propios productos porque Nintendo, lo bueno que tiene es que tiene mucho contenido propio PlayStation se fijó en otra cosa es que esos Nintendo Direct se fijó Sony y dijo oye que estos Nintendo Direct sirven de relleno en vez de lanzar un gran juego triple A en un mes determinado Nintendo ya es capaz de contentar a sus fans simplemente con la promoción de un Nintendo Direct y es cierto y es cierto Nintendo en ese sentido se sabe manejar perfectamente que hay algún mes en donde no hay algún videojuego importante Nintendo Direct al canto de manera muy inteligente y así sacia a la gente que está viendo sequía de videojuegos le pone el Nintendo Direct y otra vez se le ponen las orejas como a los lobos perfecto, maravilloso marketing puro y dijo Sony esta es la nuestra pero de una manera muy torticera de una manera muy cutre como ellos saben hacerlo últimamente se copian de manera descarada con la PlayStation Experience y dicen pues bueno nosotros en diciembre de 2014 no tenemos una mierda pues hacemos PlayStation Experience y ya a partir de ahora como Navidad tras Navidad es una barra basada mierda de exclusivos que tenemos pues para rellenar ese hueco vamos a lanzar anualmente la PlayStation Experience en vez de un videojuego triple A o dos videojuegos triple A ponemos la PlayStation Experience anualmente pero ya ha dicho Sony hostia el verano el verano se nos está haciendo largo después del Spiderman hostia después del Spiderman el 7 el 8 el 9 de septiembre no hay nada no hay nada no hay nada me parece que vamos a tener que hacer más ferias de estas como los Nintendo Direct porque es que si no si no no hay nada con lo que rellenar no tenemos videojuegos no tenemos contenido tenemos que hacer presentacioncita esa parte de Nintendo Direct que a nosotros nos interesa la de cubrir los huecos de eso nos tenemos que copiar de eso el Nintendo Direct ya se caen mucho más pero a Sony lo que le interesa es rellenar el hueco vamos a rellenar el hueco y se inventan estos de PlayStation o Line Up Tour pero que coño me están contando majadero quita de en medio el Nintendo Direct de Sony pero ya ultra descarado fuimos tan inútiles queríamos ir de originales y decir no no lo nuestro no es un Nintendo Direct PlayStation Experience es una vez al año en realidad no 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 es como el Nintendo Direct y ahora el Line Up Tour este de mierda que o sea explicármelo vos es que no es que no 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 es que se ponen ya con la máquina es que es imposible si se ponen con la máquina de copiar de una manera yo no he visto a ninguna otra compañía a ninguna de tal nivel de altura de tanto nivel de tanto dinero de tanto presupuesto de tanto prestigio y de tanto éxito cada vez menos el prestigio pero que copie de una manera tan descaradísima y ya esto es lo último es que esto es lo último ¿cuándo se va a celebrar? ahora repasamos después de la broma y del chiste que no es que ya sea necesario es que es obligatorio el chiste y la broma ya es obligatorio porque es que Sony se está empezando a convertir en un chiste y en una broma es obligatorio ahora vamos a repasar un poco ya lo que es verdaderamente el contenido para los Sonyers que también siguen mi canal y que soy muy bien recibido la verdad es que aguantáis muy bien la broma y los chistes aguantáis muy bien sois buenos púgiles pero bueno que es eso o sea esta Playstation Line Up Tour se va a hacer antes del Tokyo Game Show ahora no se ha presentado Sony en la Gamescom 2018 así que bueno va a durar una hora y me parece que era cuando el 10 de septiembre el 10 de septiembre por la mañanita por la mañana pues van a hacer ese evento una hora van a estar hablando de el contenido que sea de Sony ¡oh! ¡oh! ¿enseñarán algo nuevo? anula anula esa opción pero bueno a lo mejor nos enseñan nuevas imágenes de esos videojuegos que tanto molan y tal bueno es simplemente una vez más para que se hable de ellos cuando ya no les queda nada es para rellenar para que la gente se quede con buen sabor de boca justo después del lanzamiento del Spiderman para que la gente se quede con buen sabor de boca y que la gente vea que ya no hay absolutamente nada después en los próximos meses en las navidades no hay nada pues dicen pues pete yo Nintendo Direct de Sony ¡oh! eso sí es verdad que no se me olvide que no se me olvide me cabrearía mucho me enfadaría mucho con Nintendo si Sony hace antes el Nintendo Direct que vosotros o sea eso ya sí que me enfadaría Nintendo por favor hace el Nintendo Direct vuestro antes del Nintendo Direct de Sony por favor antes del día de septiembre porque si no joder estamos esperando todo lo que es como en las tiendas de ropa todo lo que son las nuevas tendencias de complementos de ropita quiero saber lo que me tengo que poner de complementos y de ropita en otoño y en invierno así que Nintendo por favor dadme un poco de margen de maniobra para un poco de hacer las cuentas que videojuegos puedo reservar y tal para esta campaña navideña a ver Nintendo por favor haced vuestro próximo Nintendo Direct antes antes que el Nintendo Direct de Sony que es el Nintendo Direct de Sony es que es así de cutre es así de penoso es así de lastimoso pero la noticia es esa definitivamente Sony los cuales dijeron que nunca serían como Nintendo como algo peyorativo como un insulto porque se cabrearon con el tema del crossplay con Microsoft dijeron nosotros nunca seremos como Nintendo y su trato con la third party nunca nunca seréis como Nintendo nunca de iniciativa cero originalidad cero personalidad cero alma cero carisma cero yo lo recuerdo para dar un poquillo por culo pero para dejarlo bien claro lo que tiene más carisma de Sony son los simbolitos los simbolitos de su mando mando copiado hasta la médula del de la Super Nintendo que simplemente pusieron los simbolitos que tienen colorines que originariamente tenían colorines se le ha olvidado por el camino ¿por qué se le ha olvidado por el camino? porque son los colorines de los botones en rombo del mando de la Super Nintendo eso es lo que más personalidad carisma ha logrado tener Sony Playstation en toda su historia es su imagen de marca universal esos simbolitos que vienen todos de la Super Nintendo Playstation Line Up Tour Nintendo Direct de Sony que exagerado que exagerada es el calco la copia continua y de verdad de verdad luego se atreven a criticar lo más mínimo a Nintendo diciendo que nunca serían como Nintendo se atreven a compararse a Nintendo en cuanto a venta en cuanto a peso en la historia de los videojuegos de verdad es que que atrevidos que son los pobres atrevidos para unas cosas porque la ignorancia es muy atrevida pero luego muy cara dura para otra muy cara dura ya no es atrevimiento ya es cara dura para copiar lo del Nintendo Direct lo último que han copiado madre mía en fin señores yo me he quedado muy a gusto pero es que es la pura verdad de verdad antes de decirlo de hater va a hacer broma va a hacer de verdad que quiero que me comentéis en los comentarios alguien que me rebata que me diga que esto no es una copia directísima del Nintendo Direct que alguien me lo rebata que alguien me lo niegue que alguien me diga que Sony continuamente se copia de Nintendo exagerado incluso ya no en los accesorios que vende no ya en las videoconsolas no ya en los videojuegos en los eventos joder macho es como ese amigo pesado que no es casi ni amigo colega que quiere hacerse el guay ante todo y te lo copia todo tu manera de moverte tu manera de expresarse tus chistes que le oyes contar tu chiste al grupo y dices coño pero si me has robado el chiste el cabronazo exactamente igual te lo copia todo hasta que ya al final se viste como tu a ella ya cuando el delirio pero llega a ocurrir a ella cuando el delirio dices hostia macho me lo ha copiado todo osea tiene mi misma personalidad exactamente mi misma personalidad del yo de hace dos años es este ser pues así es Sony osea Nintendo está flipando dicen dios mio dios mio sacadme a este pesado copión de aquí en fin que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos un enorme brazo hasta luego ya sabéis Playstation Line Up que cosas mostrarán en esa hora a mi me da exactamente igual simplemente es que son tan descarados que descarados que sois hasta luego hasta luego hasta luego Miami mi me廣 la la la